Días de terror y muerte se ha vivido aquí en lo ermida El pueblo ama la vida y no merece esta suerte Mi corazón se revienta y reclama de impotencia Ya no me queda paciencia, ay de mí Todo mi ser se atormenta al ver que el terror aumenta Rige la ley del más fuerte, inmóvil quieren tenerte Si osamos pedir justicia nos atacan con violencia Ay de mí, días de terror y muerte Mi población solo siente esta injusticia tremenda Que ninguno se sorprenda cuando la rabia se aumente El dolor está latente, lo que se vive no es vida La dignidad es herida, esta maldición no pasa Terror en todas las casas se ha vivido aquí en lo ermida Pero el día llegará En que se rompan cadenas Borraremos nuestras penas Ay de mí, justicia aquí reinará Porque el pueblo triunfará Toda esta gente sufrida marchará por la avenida Entonando una canción de paz y liberación Ay de mí, el pueblo ama la vida Pueden guardarse sus balas Que a nosotros no nos matan Pues las vidas que arrebatan son pajarillos con alas Que brotan como bengalas Nos vuelve a todos más fuerte Tener que llorar sus muertes El pueblo es diamante fino Forja su propio destino Y no merece esta suerte Dieciséis años tenía El palomo que mataron Yo pregunto que ganaron Ay de mí Con esta cruel felonía Si era un niño todavía Después no pidan perdón Enfrente del paredón Ustedes siembran el odio Cosecharán el repudio Ay de mí Del pueblo y con gran razón Del pueblo y con gran razón